Hoy, chicos, me han comunicado que a nadie le importa lo que nosotros pensemos. Dígame lo... Exacto. Supongo, se me ha ocurrido una forma para que nuestras voces se oigan. De acuerdo, un boletín informativo que se llamará Agarraos. ¿En serio? Agarraos. La gaceta del consarje. He pensado que podríamos... Soltáos ya. Oh, soltáos, eso es. ¿Qué quieres saber? ¿Puedo ser el fotógrafo y así tener una excusa para llevar esto? Ah, ni hablar. Yo escribiré todos los artículos. Temas como los conflictos sindicales, las estafas a los seguros, los bebés hombre lobo... Solo necesito un reportero de investigación. Alguien que pase desapercibido y lo bastante insignificante para escuchar las conversaciones privadas y oír los secretos sin que se den cuenta de que está allí. Yo lo haré. ¿Llevas ahí todo el tiempo? No. Primero estaba en su silla y usted se ha sentado encima de mí, ¿recuerda? Le he dicho disculpe y me ha dicho levántate y siéntate ahí. Y lo he hecho. ¿Vale? Y lo he... Eh, conserje. Ah, hola, Ted. Ya eso fue.